1 carriles de la zona, la mera reata del azar La piñera Esa es la piñera, es la favorita en esta final El puma Lleven sus lomos a Alfonso Galloso El chombo Al lado de la vara viene el chombo Este que viene aquí El chombo El chombo Están adentro Ya se vinieron Se vinieron señores, echando embarazos Vienen echando embarazos Vienen echando embarazos ¡A la madre! Vienen echando embarazos Vienen echando embarazos Aquí viene la campeona de este convencional de 200 varas La piñera Cuadra Talimán Guiándolo Palacios En los lomos Seguimos informándoles señores Que hay esquinas Continuos Adiós Ahí está el equipo ganador de la piñera No se ve la yegua para variar, pero ahí está Evento grabado por Puro Carriles de la Zona La mega riata del azar